Bueno, la verdad que es una visita grata. Nosotros ya estuvimos la semana pasada, estuvimos con Gustavo Álvarez, el presidente de la Cámara de Transporte de Córdoba, con asiento en Vicuña, Maquena. Nosotros ya veníamos hablando con él y con gente de Maquena, esto es verdad, ya hace tiempo. Nosotros creíamos que era un lugar importante en el cual se pueden desarrollar las actividades de transporte y en las cuales nosotros entendemos que con un impulso nacional las cosas pueden mejorar y nosotros creemos en la calidad dirigencial que se tiene en Maquena, ¿no? Así que dándoles la bienvenida a la Federación Nacional de Transporte, en la cual vamos a trabajar en múltiples ejes, desde lo que sean todas las cuestiones que son tarifarias, hasta la prioridad de carga de los transportistas locales y esto, aclararlo y creo que dejarlo muy en claro, que no es a favor de, en contra de, sino a favor de, a favor de todos los transportistas. Así que, bueno, muy contentos, nos han recibido muy bien. Tenemos la segunda charla que estamos teniendo directamente en la sede, aquí en Maquena, y bueno, ya para empezar a trabajar y delineando los ejes en los cuales vamos a hacer hincapié, ¿no? Justamente ahí apuntaba mi pregunta, ¿cuál es uno de los ejes que van a tratar con Gustavo y seguramente con gente ahí de la Cámara de Transporte? Bien, lo que vamos a tratar claramente va a ser temas tarifas. Estamos en una cosecha en curso que, si bien está bastante adelantada, vamos a mirar este tema. Yo creo que la tarifa nacional de referencia para el transporte interjurisdiccional y la mayoría del transporte que se hace desde la zona de Maquena hacia el resto del país, casi en su 80% es todo transporte interjurisdiccional, esto lo vamos a ir viendo. Y también vamos a empezar a mirar mucho lo que es todo el transporte local, que nosotros creemos que se necesitan herramientas desde el Estado, o sea municipal y provincial, para que tengan de alguna manera una prioridad de carga, porque los que gastan, los que distribuyen el dinero de sus pocas ganancias, de sus magras ganancias y el dinero que reciben los transportistas siempre lo vuelcan en la localidad, siempre nosotros decimos que somos los que más distribuimos nuestras ganancias, nuestras riquezas en la sociedad, ¿no? No somos los que distribuyen y los que hacen mover la economía normalmente de las ciudades, de los pueblos agrícolas, ¿no? ¿Hay mucha diferencia, usted citaba recién la tarifa de la que se está manejando hoy en Vicuña Maquena con otras zonas? No, 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 gracias al trabajo de Gustavo, la verdad que la tarifa se está respetando bastante, le cuesta muchísimo trabajo porque siempre existen los que van a viajar más barato, pero la realidad es que el trabajo que está haciendo Gustavo es impecable, ¿no? ¿Cómo sería el trabajo que se haría, digamos, en la zona desde la entidad de la cual usted hoy es vicepresidente para, bueno, de alguna manera llegar a comprender que se use directamente el transporte local? Mire, nosotros somos una entidad nacional en la cual nosotros creemos que cada provincia tiene su legislación, pero el transporte en el momento que se transforma en interjurisdiccional le corresponde a la nación. Así es que nosotros vamos a empezar a plantear esta discusión de la zona de Maquena, porque no solo que, a ver, estamos adhiriendo a la Cámara de Transporte de Maquena, sino al Centro de Transportistas de Adelia María, estamos adhiriendo al Centro de Transportistas de Levalle, Buchardo ya está adhirido, o sea, en realidad es que tenemos muchísimos centros de transportistas y cámaras adheridas en el sur de Córdoba, y nosotros esta discusión la vamos a dar a nivel nacional, porque el flete, vuelvo a repetirlo, cuando se transforma en interjurisdiccional es potestad de la nación. Y por supuesto que a la provincia le vamos a pedir las herramientas necesarias para que pueda priorizar la carga de los transportistas locales, con arraigo local, no estamos diciendo que el camión de afuera no pueda trabajar, pero el camión de arraigo local, el que paga los impuestos, el que vive, el que gasta en Maquena, nosotros creemos que para el beneficio todo de la sociedad tiene que tener una prioridad de carga. Pablo, una pregunta en este tiempo de cuarentena, de aislamiento social, ¿cómo ve usted el transporte en Argentina, principalmente el de cereal, al cual estamos haciendo referencia, especialmente la situación de los transportistas, de los choferes, por ejemplo, que tienen que viajar tantas distancias, y bueno, con todo esto que tiene que ver con que hay distintos controles? Mire, es un tema realmente complejo desde el punto de vista de que nunca ha sucedido desde empezar por el gobierno, tanto nacional y provincial de la provincia de Córdoba, haciendo todos los esfuerzos en esta cuarentena para cuidarnos a todos. Nosotros trabajamos, contratamos profesionales, generamos protocolos para los transportistas, y para lo que es puertos, lo primero lo sacamos en la provincia de Santa Fe, luego en la provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, Chapo, Santiago del Estero, protocolo para los transportistas, y pedirle a los transportistas que se cuiden muchísimo, porque en realidad que tenemos una labor que es sumamente importante para el país. Nosotros, desde el momento que quedamos exceptuados por el DNU del presidente de la nación, lo que estamos haciendo es garantizar los compromisos internacionales que tiene la Argentina. Somos nosotros, no es el tren, no son las vías navegables, y lo que está generando y lo que está cumpliendo con todas estas situaciones es el transporte de grana, el transporte por carretera. Y lo estamos haciendo con un esfuerzo realmente importante. Por suerte, gracias a Dios, por la conciencia de los transportistas, por los protocolos que se han aplicado, no tenemos casos registrados de coronavirus en transportistas de granos. Y esto no es un dato menor, ya que usted tiene que en los puertos del Gran Rosario estuvieron entrando alrededor entre 10, 12 mil, con picos de 15 mil camiones diarios, en el puerto de Bahía entre 700 y mil, en el puerto de Necochea otros tantos, y en los puertos de Ramallo estuvieron entrando un poco menos. O sea, que significa que estuvimos alrededor de 17, 18 mil camiones por día entrando a cinturones portuarios y no tenemos registrados casos de coronavirus. Esto, vuelvo a repetir, creo que merece un gran aplauso de parte de la sociedad, porque hoy, a ver, todas las asignaciones, planes, todo lo que el gobierno pueda disponer de recursos, se está haciendo gracias a que nosotros estamos poniendo el hombro, llevándolo y cumpliendo nuestro trabajo, que es el de abastecer los puertos para que se puedan cumplir todos los compromisos internacionales, porque no es que, muchas veces, la gente entiende de que, bueno, el puerto va a vender... No, los compromisos ya fueron asumidos hace muchísimo tiempo, hubo muchísimos problemas también con la bajante del río, con problemas en las barrancas de desmoronamiento, que ha generado que se cortaran muchísimos cupos porque los loarcos quedaban a driver, o quedaban en prada, y también todos los controles sanitarios que se les empezaron a hacer por pedido expreso nuestro a todos los tripulantes de los buques internacionales que llegan a la Argentina. Y, bueno, gracias a todos estos procesos, hoy no tenemos, gracias a Dios, contagiado el coronavirus. Sí le digo a los transportistas que nos puedan escuchar, que se cuiden mucho, que tengamos cuidado de ahora en adelante, porque creo que el invierno va a jugar su papel en esta pandemia y esperemos que sigamos como ahora, ¿no?, sin contagiados.